Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luciana Budiño, tengo 29 años y soy mamá de tres niñas, de las cuales una usa pañales y en un comienzo usaba pañales descartables, como cualquier mamá que nos pueda estar mirando, hasta que un día me empecé a replantear si podía hacer algo mejor que estar usando pañales descartables. Entonces, por los residuos que se generaban, era sacar su bolsa de pañales a la mañana, bolsa de pañales a la tarde, bolsa de pañales a la noche, mi nena hacía mucha cantidad de pis, gastaba muchos pañales. Y hablando con una amiga, ella me... hablamos de que tenía ganas de empezar a usar pañales de tela, y me tiró unos datos, me tiró unos datos, consigo dar con una chica que vendía pañales de tela, no sé si seguía vendiendo, y empecé, empecé y de un mes a otro, como Dios me ha dado habilidades de costura, empecé a fabricarlos yo para mi nena. Una vez que empecé a fabricarlos para mi nena, directamente desistí de los pañales desechables, porque no me funcionaban, ensuciaban la casa, ensuciaban el medio ambiente, era como que ya era muy mucho la toxicidad de los pañales desechables en mi casa. Entonces decidí que era mejor, mucho más higiénico, por más que me digan, ¿y cómo haces para lavarlos o cómo haces para... cuando se hace caca, ¿qué es lo que haces? No, yo los lavo directamente en el lavarropa, lo pongo, y el lavarropa hace su trabajo, si tengo que descartar un poquito, porque desechar un poquito de materia fecal, porque a veces se hace caca en el pañal, y bueno, y hay que lavarlo, no me importa. Estoy feliz porque, ya primeramente, no uso más pañales desechables, es un gasto que no se ve en pañales todos los meses, es decir, bueno, tengo que gastar 800, 1.500, a veces 2.000 pesos en pañales descartables, que es un gasto de todos los meses por 3 años, sumamos, estamos hablando de alrededor de 200.000 pesos, si no saco mal la cuenta, si esporádicamente, sin multiplicar nada, estamos hablando de un gasto muy grande en pañales desechables, más el gasto ecológico, porque desgasta el planeta, un pañal desechable, un pañal de X marca que usamos normalmente, tarda 500 años, 500 años en descomponerse. Y son descomposiciones que no ayudan a la Tierra, son químicos, son sustancias nocivas que contaminan la Tierra, o sea que esa degradación del pañal no ayuda tampoco al planeta, sobre que tarda muchos años, no ayuda al planeta. En fin, lo importante de por qué me acepté hacer este video, es para generar una conciencia de que le demos una oportunidad a lo de antes, si se puede decir, lo que nunca se tendría que haber ido, de lo de reusable, lo que podemos volver a usar. Un pañalito de estos, te dura 3, 4, 5, 6 años, dependiendo de los cuidados, si se desgasta la tela, es un tratado, pero de 3 años en adelante dura, eso se lo asegura. Por lo que este pañalito, por ejemplo, en este caso que tiene botoncitos, que se hace así chiquitito, te va a alcanzar desde que apenas nace, que es así de chiquitito, como este, hasta que va a dejar los pañales así. Esto al ser todo elástico, si se lo quiere bajar, se lo baja, si se lo quiere subir, se lo sube, a veces tenemos los botones, a veces no. Esto es cómodo para el bebé. ¿Por qué digo para el bebé? Porque a veces es incómodo para la mamá, voy a ser sincera, porque a veces tenemos que correr, a veces el hecho de que tiene un problema y empezó con diarrea, y está desarreglado el bebé, entonces está con diarrea, entonces tenemos que tener 8 o 10 pañales de estos, para qué tener en el día y no quedarnos sin a mitad de camino. Me ha pasado quedarnos sin pañales, me ha pasado tener que lavar 3 veces por día pañales, me ha pasado estar alterada porque tenía que lavar 3 veces pañales por día, pero me esforcé, si se puede decir así, me esforcé porque sabía que era lo mejor, porque vi que era lo mejor para mi bebé, porque su colita ya no se paspaba, no tenía por qué usar cremas, no me hacía falta ni cremas, ni siquiera talco, o sea que directamente es un gasto, y no gasto más por mes en cremas que antes tenía que hacer, antes tenía que comprar sí o sí la mantel todos los meses, porque a mi nena se le ardía la colita a mi vida, una vez cada 15 días, entonces una semana cada 15 días, me hacía tener que gastar una vez al mes, una pomada de cualquier crema, que sea en su manera cualquier, porque tenía que ser una específica, para que no se irritara la piel, o para curar esa piel irritada, entonces en mi caso como mamá, encima mamá de 3, sí fue un esfuerzo, pero fue un esfuerzo que hoy, ya después de 8 meses o 10 meses, hace de que ya empecé con los pañales de tela, hoy lo veo gratificante, hoy ya tengo, si en mi casa un stock no es grande, tengo 8 pañales de tela, mi nena alrededor del día usa 4, 5, dependiendo más o menos, hoy con un año y medio, en mi caso ella, ya me pide para ir al baño a hacer un segundo, como usted me dice, eso, en un estudio, lo atribuyen a los pañales de tela, porque es como que ya les da, les ayuda a que ellos aprendan a controlar, a medir las sensaciones de su cuerpo, y entonces controlan sus fíngeles, como le dicen, entonces ella chocha, obviamente con esto de la cuarentena, en mi caso con mi nena, hay días que no me avisa, no me quiere avisar, pero bueno, sigue su proceso, es chiquita todavía, a nivel planeta, a nivel planeta, esto es un 100% de ayuda, ¿por qué? porque estamos hablando, como les dije hace unos minutos atrás, que un pañal desechable, tarda 500 años en discomponerse, y son descomposiciones, que no ayudan al planeta, que contaminan, si quieren ingresar, he armado una página, se llama pañales tooling, hay mucha información, todo el día estoy tratando de poner información, y en una de las informaciones que puse, habla de los 5 químicos nocivos, que aparecen en los pañales descartables, y que como han escuchado en muchos videos, quizás en muchos consejos de gente, que empieza a trabajar sobre lo ecológico, y lo sustentable, son químicos que no están, en el detalle de los componentes, de los pañales, o de las toallitas femeninas, o de las toallitas desechables, para limpiarse la cara, o para limpiarle el bebé la colita, cuando salimos a la calle. Entonces, es importante que nosotros aprendemos, nos informemos, sobre lo que estamos usando para nuestros hijos. No importa si, quizás, económicamente, uno dice, bueno, yo puedo comprarle los pañales a mi hijo, no estamos hablando de tema económico, no estamos hablando solamente de un tema de decir, no, si yo tengo esa plata, tengo esos 2.000 pesos por mes, para pagarle a mi hijo. No es solamente eso, es el hecho también, de que, están viniendo mal, todas las pañales, lo digo con firma, porque, he probado casi todos, los desechables, todos los desechables, la mayoría de los desechables, están viniendo muy mal últimamente. En lo que fue, se los digo con la experiencia, porque, como les digo, soy mamá de 3, y de las 3, la última usa pañales de tela. Entonces, he probado casi todos. Y he visto mucha diferencia, en lo que fue, ahora, 7 años atrás, a lo que es ahora un pañal, no es lo mismo, no tienen los mismos elementos, pareciera que, están pidiendo que los dejen. y, de mi parte, yo, como que, quiero abrir una puerta, para que empiecen, las mamás, a animarse, a usar pañales de tela. Como les digo, no hablamos solamente, algo de económico, estamos hablando, de un tema de salud. Estamos hablando, de un tema, de salud, tanto, física, porque la colita del bebé, se paspa, la colita, por ahí, se irritan, se irritan, por ahí, un pañal le hace alergia, se brota todo, se enroncha todo, me ha pasado, he conocido mamás, que les ha pasado. Y estamos hablando, también, de una salud, de emociones. Cuando empecé a incursionar, ¿por qué les digo esto? Cuando empecé a incursionar, yo, en el mundo de ser mamá, leía, leía un par de libros, y uno de los libros, que me llamó mucho la atención, habla de cómo criar un niño saludable, hablaba de que, aún, nosotros, las cosas que hacemos, desde que nace, las cosas que nosotros, le decimos al bebé, desde que nace, o desde antes, de la pandemia, pero vamos a hablar específicamente, desde que nace, le pueden generar, problemas emocionales, adelante. Y hablaba justamente, de los pañales. Por ahí, le cambiaste. Y a los cinco segundos, se hizo caca. ¡Reciente, cambié! ¡Cábala! Y dice que esa actitud de la mamá, que la he tomado, y muchas mamás la han tomado también, dice que esa actitud, puede, puede, no es, no es que en todos los casos sea igual, porque las emociones se manejan diferente, pero puede, generar en el bebé, una, un retraso a la hora de controlar sus esfínteres, o sea, en la hora de controlar si va a ser pis, o si va a ser caca. ¿Y por qué pasa con los pañales desechables? Porque a nosotros nos cuesta plata, y no es lo mismo pagar 400 pesos, que instale el pañal más barato, y decir, bueno, me dura 15 días, y cuando te duro 10 días, o cuando te duro una semana, me paso, me paso tener que gastar 400 pesos por semana, en pañales desechables, ¿me explico? Entonces, por ahí genera eso, el hecho de mi frustración, es decir, reciente cambio, no podrías haber esperado la nena, pena, y por ahí, y, y, no pasa con los pañales de tela, no pasa con los pañales de tela, porque me ha pasado que yo le cambio el pañale, en los 5 segundos, más que todo fue justamente esta semana, que estaba con desarrollo mi bebé, se hizo, bueno, yo no sabía que lo metí en la ropa, es decir, o sea, no tengo más problemas, no tengo más problemas en gasto, no tengo más problemas en meterlo en la ropa, o meterlo en el vado, un ratito en el remojo, no tengo problemas con eso, y yo sé que si muchas mamás se ponen, se proponen, en empezar a usarlos, van a generar esto también, una salud, tanto física, como emocional del bebé, hay mucha más conexión, usando pañales de tela, porque es como que, recién hablábamos con, 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 Díamela, Díamela, parece re como que poético, pero es verdad, es verdad, cada pañal, de parte mía, que yo los hago, y cuando me toca ver, hay muchas páginas en internet, donde promocionan pañales de tela, diferentes estampas, diferentes motivos, y se ven reflejadas las emociones, el hacer, en mi caso, el hacer un pañal, para mí es un arte, es un arte, donde yo reflejo mis emociones, y trato de que siempre sean emociones buenas, emociones sanas, emociones que den esperanza, que den tranquilidad, pero como les vuelvo a repetir, es un esfuerzo al principio, a veces va a ser desgastante, si les pasa como me pasó a mí, vienen así a mucho piso, entonces tenía que lavar, mañana, tarde y noche los pañales, hasta que, bueno, en un mes y medio, dos meses, me hice un stock, como para yo decir, bueno, lavo cada un día, lavo a la noche, y a la mañana ya los tengo, o lavo a la mañana, y a las tardes los tengo, por ahí si quiero lavar, cada dos días, me hago otro stock, y lavo cada dos días mis pañales, cero drama, sustentablemente, vuelvo a repetir, esto es lo mejor para el planeta, esto es lo mejor para, tanto el planeta, las familias, la economía, tiene millones de ventajas, que como les repito, en mi página, en mi Facebook, se llama Pañales Tulín, trato de descargar toda la información oficial posible, de las, con respecto a los pañales de tela, hablan de la posición de la cadera del bebé, que ayuda, ayuda a usar pañales de tela, habla acerca de la piel, habla acerca del ecológico, de todo lo, lo ha habido por haber relacionado, para que se informen, los ánimo, no tan solamente con esto, porque me van a ver gente, que quizás, no tienen hijos, no planen tener hijos, pero también los ánimo, hay muchas emprendedoras, muchas mujeres, que están ingresando a Arroyito, con cremas, cremas para la cara, cremas para el cuerpo, pastas de dientes, todas sustentables, todas ecológicas, sin químicos, shampoos, acondicionadores, hasta desodorantes, les animo a que las busquen, a que se inserten en esta movida sustentable, les animo a que empiecen a generar una conciencia en su casa, quizás separando los residuos, quizás utilizando menos plástico, lo mejor empezar a ir a comprar a las famosas dietéticas, que venden todo suelta, entonces compran a que les llaman famoso granel, se llevan una bolsita de tela, y dicen, cargame por favor, qué sé yo, 200 gramos de poroto, por ejemplo, empezar a comprar cosas sueltas, cosas que pueden ustedes depositarlas en un frasco, ya sea de plástico, un tupper de plástico, un tupper de vidrio, lo mejor es el vidrio, siempre dicen, pero los ánimo, los ánimo, hay mujeres que saben muchísimo más que yo, en lo que es cuestiones de ecología, de cómo empezar a moverse de manera ecológica, les animo a que las busquen, están dando muchos consejos a través de Facebook, ellas también, con respecto a la vida cotidiana, con respecto a la vida diaria, cómo manejar trabajo y sustentabilidad, porque por ahí la comida rápida nos quiere ganar, entonces, cómo podemos hacerlo a la hora de querer ir a comprar comida rápida, por ejemplo, yo me llevo mi tacarcita en vez de que me den un plástico, y eso también ayuda a generar menos gasto, menos gasto a la empresa que tiene que comprar los plásticos, y menos gasto a mí que después no sé qué hacer con eso, o a lo mejor sí sé, o también reutilizar, tengo una botella de vidrio, ¿qué puedo hacer con esa botella? tengo una botella de plástico, una de las gaseosas que compré, bueno, ¿qué puedo hacer con eso? y podemos hacerle coladrillas, también hay muchas formas para reutilizar, reducir y reciclar, eso es lo más importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque hemos visto que el planeta se está enfermando, y si no hacemos algo pronto, o sea, si no hacemos algo ya, aunque sea por más poquito que sea, se va a seguir enfermando, y esto no es algo de agua, pero si esto es algo que viene cargando de años, calcula que si un pañal tarda 500 años, ¿cuántos pañales gastamos durante 40 años más o menos? hace que estén pañales descartables, ¿cuántos pañales? ¿por cuánta población? multiplicamos eso, y ya tenemos una sola razón por la cual el planeta está enfermo, los desechables, y hablar de las toallitas femeninas, que también utilizamos geniamente, o sea, las animo, las animo que, a que tratemos de insertarse en la movida reutilizable, reciclable y sustentable, que es lo mejor para el planeta, es lo mejor para el saludable. Bueno, nuevamente los invito a que ingresen a mi página de Facebook, en donde van a ver todo el tema de pañales de tela, se llama Pañales Tooling, mi Instagram, como Luciana Gudiño, y próximamente también va a estar el Instagram de Pañales Tooling, nada más estamos en Proyecto de Fabricación. Muchas gracias por su atención, y que tengan un excelente día y una excelente semana.